¡Ya! ¡El animal, el animal, el animal, el animal, el animal! ¡Fulanito! ¡What manera! ¡Cómo él consigue de mí lo que quiera! Quédé partida desde la primera Así es Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten No es lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola Y que era tu novio, lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pon, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Le encanta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito L.E. Fulanito, que no me quepan la boca Lo que quiera darme, que me vuelva loca L.E. Fulanito, que me vuelva loca L.E. Fulanito, que me vuelva loca Llenos y viejos, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Lost in the middle of nowhere Lost in the middle of nowhere Cosquilitas por los pies ¿A dónde vamos? Yo no sé Contigo, bebé, yo quiero llegar De medianoche a saludar Nadie sabe dónde estoy Pero yo contigo voy